¡Suscríbete al canal! Para que podáis disfrutar de un gameplay o podáis disfrutar de un videojuego de Dragon Ball en condiciones y podáis comprar el videojuego. También vamos a recomendar en qué plataforma es mejor comprarlo aquí en este vídeo. Por tanto, que mi nombre es Marc, bienvenidos al canal, ya sabéis podéis seguirme en Twitter, que lo tenéis abajo en la descripción. Y vamos con el vídeo de hoy, vamos con lo mejor de Dragon Ball Xenoverse 2. Este vídeo no se va a cortar, va a ser todo del tirón y durará lo que tenga que durar. Actualmente estamos en Xbox, no sé ni cómo se aceptan aún las peticiones de amistad en Xbox, pero bueno, vamos a explicar qué es lo fuerte de este videojuego. Las cosas sencillitas como el vehículo y demás, esto no lo vamos a tocar. Pero, ¿qué ofrece el Xenoverse 2? Marc, tengo dinero y no sé si comprarme el FighterZ y el Xenoverse 2. Bien, pues para compraros uno u otro, os tengo que decir lo siguiente. Para empezar, los juegos, tanto FighterZ como Xenoverse 2, son dos juegos completamente diferentes. No tiene nada que ver la categoría de uno con la categoría de otro, ¿vale? Uno es de lucha en 2,5 de arcade y el otro es tipo sandbox, tipo un juego más abierto, ¿vale? ¿Qué podemos encontrar en el Dragon Ball Xenoverse 2? Pues es un juego que no es tanto competitivo, no es centrado tanto en competitivo, mientras que el FighterZ sí. El Dragon Ball Xenoverse 2 se centra más en un modo historia innovador, como es el modo historia en el cual la flechita, bueno, la banderita roja que veis que pone evento de historia. Es un modo en el cual vamos a vivir la aventura de Dragon Ball como nunca antes la habíamos vivido, excepto en el Xenoverse 1. Y consta la aventura, pues de bueno, de nosotros, que somos un patrullero del tiempo, el personaje que nos creamos, y tenemos que evitar que la historia se corrompa arreglando los pergaminos del tiempo. Esto es algo realmente bastante increíble. En cuanto a roster, un roster muchísimo más amplio que el FighterZ, muchísimo más general. FighterZ es un buen juego, pero es un arcade de lucha en PvP, ¿vale? Nosotros vamos a centrarnos ahora en el Xenoverse 2. Quiero decir que el FighterZ también es un buen juego, no por ello no recomiendo la compra, la recomiendo, pero vamos a centrarnos en el Xenoverse 2, ¿no? Sistema de misiones secundarias, que junto a los DLCs, creo que trae unas 130 misiones secundarias, creo que son bastantes, suficientes después de la historia. Decir que el juego contiene 4 DLCs que entran dentro del pase de temporada, los primeros 4, y 4 DLCs, queda aún que se publique el último, opcionales que van fuera del pase de temporada. ¿Qué más podemos encontrar aquí? Pues un sistema de personalizado bastante amplio, ¿no? Nuestro personaje puede tener diferentes ropas, ahora mismo, pues tenemos actualmente esta, pero podemos tener diferentes ropas, con tienda de ropa y demás. Podemos tener diferentes accesorios, como la Cucupan y las Superalmas, que lo que hacen son mejorar al personaje. Y básicamente, también podemos cambiar el color de nuestros atuendos, según, pues bueno, pues como sea nuestro personaje, y según, pues bueno, pues las estadísticas, bueno, las estadísticas no tienen nada que ver en este sentido, pero bueno, que básicamente podéis cambiarle la ropa, el atuendo, a vuestro personaje. En esta ocasión, nosotros tenemos un atuendo personalizado bastante, bastante bonito, y la historia es un punto fuerte, ¿no? La historia es un punto muy, muy bonito. También tenemos el poder de invocar al dragón Shenron, también tenemos eso que veis arriba flotando con luces, moviéndose. Pues bueno, pues es un sistema de combate gratuito, en el cual podemos poner a nuestras figuras a luchar, con lo cual el juego es bastante amplio, ¿no? Vamos a la historia, por ejemplo. Hay más cositas, pero por ejemplo, vamos a la historia, para que veáis cómo son los vídeos de la historia, para que veáis, básicamente, cómo se mueve el juego. ¿Dónde lo recomiendo comprar? En PC, siempre en PC. ¿Por qué? Porque es un juego que no consume mucho, es un juego en el cual, si te lo compras de forma original, lo tienes en la descripción, y puedes comprar cualquier juego a través de Instant Gaming oficial, se registraría luego en Steam, ayudarías al canal con tu compra, ¿vale? Pero no lo recomiendo por eso, para PC. Lo recomiendo, básicamente, porque se pueden instalar mods y hay gente que hace auténticas maravillas con este juego, con lo cual amplías aún el contenido del juego y se te hace más largo. Tenemos el sistema de maestros, antes de la historia, el sistema de maestros, básicamente, lo que hace es que los personajes emblemáticos de Dragon Ball nos enseñan sus habilidades. En esta ocasión nos van a enseñar ahora la explosión maligna, podemos entrenar con este personaje, como vamos a hacer ahora, y básicamente, esto constaría de hacer el tutorial y nos regalarían la habilidad especial de Piccolo. Cada maestro tiene su habilidad especial, por así decirlo, ¿vale? Nos va a enseñar la explosión maligna, perfectísimo, ahí lo tenéis. O sea, realmente, merece bastante la pena el sistema de maestros, y el juego yo creo que es un juego bastante amplio. A día de hoy, sigo jugándolo, y salió en 2016, no lo he completado al 100%, me quedan un pan de trofeos. Y ahora, bueno, con el sistema de logros de Xbox One, obviamente, pues, también me quedan más cositas por hacer, ¿no? Pero no se acaba nunca el contenido en el canal de Dragon Ball Xenoverse 2. Lo tenemos también en Switch, lo que pasa es que la Switch se me ha roto y no puedo hacer la mitad de cosas que me gustaría hacer en el Dragon Ball, pero bueno, es cosa de comprar un Joy-Con y ya está. Bien, cuando tenemos los maestros, obviamente, bueno, cuando tenemos, sí, los maestros, podemos, bueno, podemos seleccionar para que sea nuestro maestro, podemos seguir entrenando, nos regalan las habilidades, tenemos un sistema de habilidades muy, muy amplio. Aquí tenemos explosión maligna, por ejemplo, tenemos un sistema de habilidades muy, muy amplio, pero vamos a lo que viene siendo la historia. Ya tenemos aquí el maestro, ¿vale? Que nos puede enseñar y demás, pero vamos al sistema de habilidades, porque creo que el sistema de habilidades, bueno, el sistema de historia, aparte de habilidades, os puede gustar. Así que hasta ahora, en este vídeo, tenemos los maestros que nos van a enseñar habilidades especiales, las misiones secundarias, que son amplias y en las cuales puedes obtener armadura, equipo, nivel, experiencia, habilidades también, puedes obtener de todo. Básicamente, luego tendremos cosas no tan importantes, transformaciones, Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, Super Vegeta, Super Vegeta 2 y Super Saiyan Blue gratuito, ¿vale? Al comprar el juego. Bien, vamos a la historia, nos iremos al patrullero del tiempo de la historia, para que veáis básicamente cómo funciona la historia. Actualmente estoy ahora por la fase de Freezer, creo recordar, con lo cual, pues tenemos aquí al Calle Anciano, hablamos con él, vamos con la patrulla del tiempo y nos vamos directamente a lo que viene siendo la historia. Me tenéis que decir cómo se mueve en el grupo esto, por Twitter, si puede ser. Se ponen arriba los mensajes o demás, porque me salen abajo con los textos y me molesta bastante. Aquí tenemos parte de la historia, para que veáis cómo se ve básicamente. Esto es la historia, bueno, esto son las cinemáticas, no es en teoría una cinemática, sería una media cinemática. Las cinemáticas son mejores, tienen diálogos, tienen subtítulos. Básicamente, esto es una escena de introducción, ¿vale? Ahora va a salir Slug, creo recordar. Sí, perfecto. Y aquí, por primera vez, en el Dragon Ball Xenoverse 2, aparece el Orte Slug y, bueno, la está liando bastante, ¿vale? Esto sería la historia. Realmente es brutal. A mí la historia me ha cautivado, ¿eh? Me ha cautivado bastante, ¿eh? Podemos enfrentarnos a Slug sin ningún tipo de problema. O sea, es decir, el juego en sí es un juego bastante, bastante entretenido. Bastante, bastante bueno. A mí me ofrece, en comparación con el Xenoverse 1, ofrece muchísimo más contenido y muchísimo más entretenimiento, pues bueno, pues que el Xenoverse 1, ¿no? El Xenoverse 2, para mí es brutal. Y para los jugadores que no les gusta el PvP, pues tenéis este juego que realmente, pues bueno, pues cumple con las expectativas de todo jugador, ¿no? De todo gamer. Por lo menos con mis expectativas las cumple, ¿no? También tiene sistema PvP. Funcionaban mal los servidores. Ahora creo que con el netcode los han arreglado. Debería de mirarlo. Pero hasta entonces, los servidores sí que tengo que decir que funcionan mal el rollo PvP. Pero bueno, este juego no es para jugar competitivo PvP. Si queréis jugar competitivo PvP, obviamente tendríais que iros a lo que viene siendo... Esto ya sería la cinemática en sí. ¿Veis que hay una diferencia? Ya os tendríais que ir al FighterZ si queréis jugar competitivo, ¿no? Pero bueno, este juego también ofrece competitivo. Una versión del competitivo, a mi parecer, desde mi punto de vista, un poquito floja. Que debería de haber sido mejorada desde hace tiempo. Pero bueno, esta es la parte de la historia, ¿vale? Os estoy enseñando cositas poquito a poco para que veáis hasta dónde tenemos de historia. Ya pues bueno, tenemos toda la historia de Dragon Ball Z. Muy resumida, obviamente. Pero como nunca la habíais vivido. Tenemos parte de la historia del Dragon Ball Super. El torneo de Champa. No el de poder. Sino el torneo de Champa. Y tenemos también, pues bueno, pues... La historia de... Bueno, sí. Parte de la historia de Dragon Ball Super. Y no se sabe si van a poner la historia del torneo de poder. O básicamente van a poner dos personajes. Y ya estaría, ¿vale? Quiero decir que tenemos el sistema de figuras que ahora mismo no puedo acceder. Que es lo más fuerte, por así decirlo, ¿vale? El sistema de figuras es como otra historia. Completamente diferente y completamente paralela. Es historia. Quiero que esto quede claro. Es historia. Y, pues bueno, pues trata de tipo Dragon Ball Z Dokkan Battle, Dragon Ball Legends. Combates de figuras. Se acerca más al Dragon Ball Legends que al Dragon Ball Dokkan Battle. Como veis, pues tenemos obviamente vehículos para movernos por el mapa. Tenemos diferentes cositas las cuales podemos disfrutar, ¿no? Aquí veis que tenemos un vehículo. Está el torneo de las artes marciales también en online. Pero bueno, básicamente lo que veis en la leyenda del mapa, como estáis viendo, es lo que ofrece el juego en cuanto a secundario. Luego tendremos la historia. Y en Nintendo Switch la historia infinita. Vaya, pues se nos ha hecho un vídeo bastante largo. No quería que se largase tanto. Pero bueno, quería enseñaros todo, ¿vale? Lo que contiene el Dragon Ball Xenoverse 2. Compra. ¿Dónde la recomiendo? Siempre y cuando tengáis un PC decente en PC. El juego no requiere muchos requisitos, por tanto, podréis jugar aunque sea en mínimo. Y podréis instalarle mods. ¿Dónde lo podéis comprar? Lo más barato posible. En Instant Gaming lo tenéis en la descripción. Podéis comprar no este juego, sino cualquiera. Vosotros entráis al link del Dragon Ball de la edición deluxe y podréis navegar por ahí. Y podréis comprar cualquier juego que queráis. Pero yo recomiendo el Xenoverse 2, si no lo habéis jugado nunca, para prepararos para un posible Xenoverse 3 o lo que fuese, ¿vale? Yo lo recomiendo. ¿Que queréis jugarlo? Bien. ¿Que no queréis jugarlo? Oye, pues también. Es respetable todo. Yo prefiero este en cuanto al FighterZ porque ya sabéis que jugando online soy muy malo. Y el FighterZ solo trata del online. Por tanto, prefiero esta versión de Dragon Ball. Y confío en que saquen el Dragon Ball Xenoverse 3. Como ya sabéis, el DLC 8 está anunciado. Se ha confirmado el mapa del torneo de poder. Y después de eso, pues tendrán que anunciar un juego nuevo de Dragon Ball. O si no, nos vamos a morir. Pues nada, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que a los que estéis indecisos os ayude para comprar el Dragon Ball Xenoverse 2. No está muy caro, con lo cual lo recomiendo. Pero eso sí, lo recomiendo comprar. Elevaría bastante el precio con el pase de temporada. Y todos los DLCs para disfrutar del juego de una manera perfecta y absoluta. Muchísimas gracias por estar aquí. Ya sabéis, podéis darle un buen like al vídeo. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y por supuesto, seguidme en Twitter y en Instagram. Y nos vemos en un nuevo vídeo de Dragon Ball aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. Chao, chao.